¡Suscríbete al canal! También pueden ser artillados estos. El FB-300 está conseguido para ser integrado al sistema de armas ABC-206 de forma muy sencilla que puede ser removido de acuerdo a las operaciones que se requieran en ese momento. Todo aeronave puede ser instalado esto si se requiere. También como el UROM, si ven ahí un video de Estados Unidos que usa un UROM en su trompa tiene este sistema instalado. Bueno, el sistema FB-300 estará destinado a las actividades de exploración, seguridad, búsqueda, adquisición de puntos blancos, inteligencia, vigilancia, búsquedas y rescate por el sistema SAR y CESAR. Y así como también operaciones de apoyo para la comunicación e incendios, inundaciones, navegaciones, etc. Esta plataforma posee la capacidad de tener imágenes de video de Full HD, tanto en diurno y nocturno, infrarrojo, termográficas, mínima latancia a más de 200 kilómetros de alcance, una línea de visión por el sistema LOS Automark, también transmisiones múltiples de receptores, según su información por el FB-300, está concebido para ser instalado en este momento solamente los helicópteros AB-206. Aunque igual, no sé si es el mismo o de ese otro similar, instalado en uno de los PUCARA, que ahora son denominados FENIX. Igual lo que es bueno que es 100% nacional, al parecer es todo nacional el sistema. Este sistema está compuesto por una plataforma electro-óptica girostabilizadora de modelo FB-300, instalado en su sistema externo, computadores a bordo y el sistema OVC en la cabina para hacer todo el sistema de visualización de imágenes HIBAL. Esta nueva capacidad constituye y contribuye no solo a las recepciones de exploraciones por parte de la aviación del ejército, sino también para el ejército mismo en el sistema que puede brindar una mejor visión en los helicópteros y en cualquier otra aeronave que pueda ser instalado, que hoy actualmente solamente va a estar instalado, acá lo mencionan, en el PUCARA, parece que es este mismo, y en los helicópteros AB-206. La posibilidad de tener información de tiempo real, elementos de juicios durante los procesos de toma de decisiones durante el desarrollo de las operaciones. Además, contribuye a unas ejecuciones operativas de la aeronave y en forma segura de obtener la mayor seguridad durante el sistema de salto o ataque aéreo que se pueda hacer. Bueno, muchachos, esto estaría bueno si estos helicópteros se los artillan, no se le puede poner muchas cosas, pero sí se le puede poner dos sistemas de cohetes. Creo que la cohetera chica, no sé si es la que era como la que tenía el PUCARA, o uno más chico con menos cantidad de portal misiles de esa cohetera, pero estaría adecuado que se pudiera instalar. Pero bueno, muchachos, nos vemos en otro video. Cuídense todos.